Música Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no viene, con el que lo tiene Que es el que no te impide, envío mis palabras Llorando a mi guitarra, se deja abrir su voz Y el que no te impide, envío mis palabras Llorando a mi guitarra, se deja abrir su voz Llorando a mi guitarra, con el que mi voz se voló Quizás tu nombre quedó algo, si no te escuché Y dime, que aún aquí no quiero decirlo Llorando a mi guitarra, se deja abrir su voz Llorando a mi guitarra, se deja abrir su voz Llorando a mi guitarra, se deja abrir su voz Llorando a mi guitarra, se deja abrir su voz Llorando a mi guitarra, se deja abrir su voz Llorando a mi guitarra, se deja abrir su voz Tu cariño es bueno, mi planta Esta planta es tu vida, mi carajo Tu carajo es el fruto con él, mi llanto Y ahora conmigo, si no la vi Te voy a volver Que lindo, ¿verdad?